alineados aquí está la salida rápidamente el bravo adentro esta tormenta perfecta chicago resorte black en queda último cerca tormenta perfecta va a buscar el comando segundo le bravo resorte después chicago y último está black en van entrando los 700 metros tormenta perfecta mantiene un cuerpo segundo está avanzando resorte le bravo tercero después estamos viendo ahí por el medio chicago y black en vienen entrando hacia los 450 tormenta perfecta cuerpo y medio resorte avanza segundo en el tercer puesto por el medio está corriendo ayer el ejemplar ahí está tormenta perfecta resorte sigue buscando camino adentro va corriendo el ejemplar chicago en la punta tormenta perfecta resorte continúa segundo a 100 metros tormenta perfecta crecida en la delantera tormenta perfecta ganadora resorte segundo tercero reñido al final entre lemplare chicago y black en último lex bravo i i i i i i i